¿El cambio climático sigue siendo un mito? La temperatura del planeta aumentará a 4 grados centígrados en los próximos 90 años. Habría problemas generalizados en el suministro de agua y en la viabilidad de las ciudades costeras y en el abastecimiento de comida. ¿La educación en línea está desplazando a las universidades? Una entrevista con uno de los más exitosos rectores de Estados Unidos. ¿Para qué queremos las universidades? No es que vayan a desaparecer, pero nos está forzando a redefinir lo que es una universidad. Les mostramos un arma que salva vidas por partida doble. No se pierda la explicación. ¿Cuál es la peor pesadilla para el ministro de justicia de Brasil? ¿Y cree que los libros impresos van a desaparecer? La respuesta les sorprenderá. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos. Soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hasta hace muy poco, el cambio climático era un tema controversial. Era motivo de feroces debates. Algunos de los escépticos negaban por completo su existencia. Otros dudaban de que el calentamiento del planeta fuese causado por actividades humanas, como la producción industrial o la tala de árboles, la deforestación. En muchos sentidos el debate ya terminó. Hay evidencias científicas incuestionables de que la temperatura de la superficie del planeta está aumentando, que esto se debe a las actividades humanas y que si no se hace algo al respecto, el planeta va a sufrir cambios radicales y muy traumáticos en el medio ambiente. Los últimos estudios señalan que la temperatura media del planeta va en camino a aumentar 4 grados centígrados en los próximos 90 años, lo que tendrá consecuencias catastróficas. Olas de calor extremo, olas de frío extremo. Pero lo más peligroso quizás es la subida del nivel de agua de los océanos, lo cual pone en riesgo, va a inundar poblaciones costeras enteras en todas partes. Ya no hay espacio para la duda. Miren el siguiente reportaje. Que el termómetro de la calle marque 4 grados centígrados arriba o abajo no parece gran cosa. Lo más probable es que usted utilice el mismo abrigo si hoy hace 2 grados y mañana sube a 6. Pero si hablamos de la temperatura de nuestro planeta, 4 grados más suponen una gran diferencia. Un reciente informe del Banco Mundial advierte de que la temperatura global aumentará 4 grados en el próximo siglo. Los científicos ya no tienen ninguna duda. Este recalentamiento de la atmósfera está provocado por la actividad humana. La industria, los vehículos o la deforestación están elevando la concentración de gases de efecto invernadero. Y este aumento de apenas 4 grados tendrá unas consecuencias desastrosas para la vida en el planeta. Este informe ofrece una visión muy esclarecedora de cómo sería el mundo con 4 grados centígrados más. Habría problemas generalizados en el suministro de agua y en la viabilidad de las ciudades costeras, de las poblaciones que viven en zonas bajas vulnerables a las inundaciones. Pero además, tendría consecuencias en la gestión del riesgo de catástrofes y en el abastecimiento de comida. Los países y las personas más pobres serán los más afectados. Las imágenes de los satélites de NASA muestran la gravedad del problema. En esta se ve el notable aumento de la temperatura en todo el planeta. Pero los cambios en las zonas más frías de la Tierra son aún más preocupantes. En esta imagen se ve una enorme isla de hielo que se desprende de Groenlandia. Mide casi 20 kilómetros cuadrados. Eso es la mitad de Manhattan. Esta otra animación muestra cómo el deshielo de los glaciares de la Antártida se ha acelerado en los últimos años. El deshielo en los polos ha hecho aumentar 10 milímetros el nivel del mar en todo el mundo. Y si las temperaturas globales aumentan 4 grados, el nivel del mar podría subir hasta un metro y medio en los próximos 50 años. Esto tendría consecuencias desastrosas para muchas zonas costeras, que podrían quedar inundadas y algunas islas podrían quedar completamente bajo el agua. Pero en realidad lo que estamos viendo ya son cambios mucho más rápidos de lo que los modelos predecían hace 10 años. La manera como se han estado derretiendo los glaciares, la manera como se ha reducido la capa de hielo en los polos, lo que vemos en términos de la frecuencia y la intensidad de ciclos como el niño y la niña, las inundaciones y las sequías que vemos, están sucediendo mucho más antes y con más intensidad de lo que los modelos predecían. Las soluciones existen siempre que la comunidad internacional logre ponerse de acuerdo. Por ejemplo, fijando límites a las emisiones de dióxido de carbono, el CO2, de modo que cada país se haga responsable de su impacto en el medio ambiente, o potenciando la compraventa de derechos de emisión de gases, o grabando las actividades más contaminantes. Pero falta el consenso internacional, como ha quedado patente en la reciente cumbre sobre el cambio climático celebrada en Doha. Los países de la Unión Europea, o Australia, están a la cabeza de la lucha contra el calentamiento global. Pero otros, como Estados Unidos, China, Rusia o India, que son los que más contaminan, ponen serios obstáculos. Estados Unidos tiene que asumir el liderazgo, presentar acciones concretas, mostrar cómo planea reducir las emisiones a niveles aceptables. Ese es el tipo de liderazgo que hace falta para conseguir un acuerdo global. En Estados Unidos, muchos creen que los peligros del calentamiento global se han exagerado o inventado. En la última década, he llevado la voz cantante en Washington para estar seguro que todos sepan que el calentamiento global es una farsa. A pesar del consenso que hay en la comunidad científica, los llamados, escépticos del cambio climático, no creen que la actividad humana tenga ningún impacto y se oponen a cualquier ley que afecte la actividad de las empresas. A estas alturas está comprobado, las actividades del hombre están generando el cambio climático. Hemos visto a mucha gente que apoya la industria del carbón y del petróleo, a la que no les gusta escuchar que esa industria es un problema. Son las que más contaminan, lamentablemente, acaban rechazando una realidad científica. Los países emergentes se resisten a regular sus emisiones contaminantes para no entorpecer su expansión económica. Ahora les toca crecer a ellos y no quieren trabas. China, el mayor productor total de dióxido de carbono del mundo, se muestra últimamente más receptivo y ha establecido objetivos para reducir sus emisiones. Pero muchos dudan sobre el alcance real de este compromiso. Nosotros no vamos a impulsar un modelo de crecimiento tradicional como el que tenían antes los países desarrollados, no reduciendo las emisiones hasta que los ingresos per cápita sean de 50 mil dólares. Esto no es sostenible para los recursos naturales y energéticos de China, ni para nuestro medio ambiente. Cada día que pasa sin que los gobiernos del mundo lleguen a un acuerdo, se alejan las posibilidades de contener el calentamiento global por encima de los 2 grados centígrados. Mientras la comunidad internacional siga postergando las soluciones, iremos acelerando el paso hacia la catástrofe. De la misma manera que ya nadie discute la relación entre el fumar y el cáncer, a estas alturas y con toda la evidencia científica que ya tenemos, nadie de buena fe debería cuestionar la existencia del cambio climático y los riesgos que esto tiene para la humanidad. El problema es que hemos perdido y seguimos perdiendo un tiempo precioso para combatir estos cambios. Ojalá comencemos a cambiar esto muy pronto. Y después de la pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar del futuro de las universidades. Y lo vamos a hacer con un joven intelectual español que de paso y para sorpresa de muchos, hace poco fue escogido para ser el rector, el presidente, como lo llaman aquí, de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. No se vayan. Más adelante. Por tanto, cualquier estudiante puede agarrar en internet y conseguir cursos, algunos gratuitos por los mejores intelectuales de todo el mundo. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante.